Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Posibles alineaciones del Santos contra Atlas Jornada 3 Liga MX Apertura 2023 Justo antes de darse el descanso por la Leeds Cup, estos equipos hermanos pertenecen a Grupo Orleji y se enfrentan con la intención de dejar su récord positivo tras ganar y perder en sus primeros dos partidos. Los laguneros se han perdido un poco en el camino durante los últimos años y no han competido en el máximo nivel desde la final en la que cayeron con Cruz Azul. Y de nueva cuenta su torneo empezó con sus respectivas dudas, aunque alcanzaron a pegarle al Puebla en la fecha 2. Su rival está en un mismo nivel de incertidumbre y la localía le da al Momio el pretexto perfecto para cederle el triunfo. Lo curioso y muchos indican que poco ético en el ámbito deportivo es que estos equipos se prestan o mandan jugadores simultáneamente. Y es que estos delanteros eran compañeros en Santos el torneo pasado, mismo en el que Preciado anotó 8 goles y Aguirre se quedó sin anotaciones, ya incluidas las cifras de fases finales. Los verdiblancos tienen una deuda con sus aficionados y lastimosamente en los últimos años solamente Guillermo Almada conformó un equipo con casta de campeón, pero cayeron para que Cruz Azul cortará su sequía desde 1997. Ahora, el reto para Pablo Repetou será entrar vía directa a las fases finales, pues realmente el fútbol de los laguneros el torneo pasado fue entre regular y malo. Y antes de irse a competir en la Leagues Cup, quieren dejar el saldo en positivo con dos triunfos y una derrota. Probable 11 de Santos, 4-2-3-1, DT Pablo Repetou, Gibran Lajú, Mateudoria, Félix Torres, Raúl López y Omar Campos, Alan Cervantes y Pedro Aquino, Duván Vergara, Juan Bruneta, Emerson Rodríguez y Harold Preciado. Por su parte, el rojinegro viene de un par de años llenos de gloria que les permitió tener tres campeonatos, sumando el del siglo pasado, de primera división en México. Pero tras la salida de Diego Coca y la falta de futbolistas que realmente potencien a un plantel que se volvió limitado, el torneo pasado sufrieron para pelear en lo más alto. Aunque jugaron liguilla, perdieron al final del mercado de fichajes a Julián Quiñones, mismo que fue clave para el ya mencionado bicampeonato y el resurgir del equipo en el cierre del clausura 2023. Probable 11 de Atlas, 5-3-2, DT Benjamín Mora, Camilo Vargas, Anderson Santamaría, Martín Nervo, Luis Reyes, José Lozano y José Abella, Aldo Rocha, Edvard Zaldívar, Eduardo Aguirre, Jeremy Márquez y Julio Ferch.